¡Hola! ¡Buenos días a todos! ¡Os queremos! ¡Y aplaudimos! ¡Queremos que en 2021 haya paz! ¡Queremos que haya alegría! ¡Queremos que haya amor! ¡Doleancia! ¡Queremos igualdad! ¡Educación! ¡Queremos volver a abrazarnos! ¡We want to forget! ¡Felos ir a ayudar! ¡Disfrutar la familia! ¡Queremos seguir siendo niños! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz 2021!